Baby yo te paso a buscar, con el sexy como siempre normal Soy un poquito tanto en Jepel, yo ni quiero un flobano al mar Baby yo te paso a buscar, con el sexy como siempre normal Yo soy un poquito tanto en Jepel, yo ni quiero un flobano al mar Baby proteja que tu puedas brotear, que la puta no te va a brotar Con lo que tu tienes lo tuviste en su lado, de tu boca te va a quemar I've been saying the baddest, yeah she always trippin' Yo no me flote el botella baby boy she's lippin' Los bolsillos llenos de azul and I come trippin' Cuando me andujemos a coger la sangre buena que ha chislippin' Porque él tu corazón te lo rompió, ahora yo te rompo el total se jodió Que no jodas pa' no darle con la glow, y como dice el todito se murió Vamo de red y te voy a quemar la lato, y a la dere estoy rompiendo el culo Me gustan cuando se los mete cuatro, tú eres mi pushy y yo tu eras cola El culo tienen que mamarte, la baby es fina pero también el jefe En el blog contener y con el to' la vida Rockstar, yo estoy lleno de diamante Baby yo te paso a buscar, con el sexy como siempre normal Yo soy un coquino tanto y trepe Yo ni tiene un bloco, no el mal Hoy mi otra pasa un cal Compras así como si man, no el mal Yo soy un coquino tanto y trepe I see you, mami I see you Dejate tu paladro Esta puta no te paladro Con lo que tú tienes, lo tuviste que sudar Estas otras que le queman Yo soy la más real, ella está por encima Hablando de mi se va a la defensiva Saben que ni alguna no confía No le cuentan a la amiga como conmigo tica ¿Cuál te llaman? Yo soy Boricua Puerto Rico lo quiere muchísimo Uno de los países que me han apoyado en mi carrera Uno de los países que me he visitado como artista Tengo temas con Farruko, tengo temas con Nicky Jam Tengo temas con muchísimos compositores Con muchísimos artistas de Puerto Rico La mujer mía, Boricua Como le dije, me encanta la Boricua Y para mí fue un honor estar aquí con ustedes Gracias por el reconocimiento Y ese sabor latino Es una idea que nosotros tenemos en única Ya ustedes saben One six scene, I love you One, two, five OOne, two, five Woo! What the hell? Woo! матчobe.